Independiente del Valle frente al Sevilla por un título oficial. Hola mis blogueros de fútbol, bienvenidos. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Fue el encargado de anunciar los detalles de este encuentro. Este viernes 7 se anunció que el partido entre Independiente del Valle y el Sevilla dejará de ser un simple amistoso y será por un título oficial, como parte de una alianza en UEFA y Conmebol, el mismo que se ha dominado UEFA-Conmebol, desafío de clubes. El partido está programado para jugarse el próximo 19 de julio en el Estadio Ramón Sánchez, sede del Sevilla FC. El formato del torneo no contempla extras si los 90 minutos terminan empatados, por lo que se irán a tiros penaltis directamente en un partido único. El campeón de la Europa League y el campeón de la Copa Sudamericana a por nuevo título. Comenta si este partido debió jugarse ida y vuelta. Y recuerda, suscríbete a este canal, mi bloguero del fútbol.